vean ustedes está haciendo ya el corte para generar las tiras, está partiendo la mitad el carrizo y nos comentaba fuera de cuadro en este espacio de corte que hicimos mientras hacemos un ajuste técnico que a veces cuando se quema el carrizo creo que es mejor estaba escuchando algo así o no sé don Rodrigo si, solo que sería bueno trabajarlo de inmediato cuando se quema, salen unas piezas así que bien artísticas muy duras se pone muy duro este carrizo cuando se quema, porque después se reseca nada más si se pudiera trabajar en un solo día sería mucho mejor vean ustedes como está quitando algunas fibras por eso hay y vean usted el corte, ahí va la tira vea usted vea usted lo que es la habilidad ya de los años 30 años estar haciendo esto 36 perdón, ya lo quitando años perdón pero ven ustedes la mano artesana la mano ya experta en la elaboración de cestos canastas todo el producto que ustedes van a ver en unos instantes después de este de este video están viendo cómo se hacen las tapas para las canastas que están aquí a un lado y así va fabricando las tiras bueno ahora vamos no sé si podamos ver ya ya están las tiras cortadas cómo empezaría el proceso para la tapa no sé si se pueda ahorita ahorita se los vamos a mostrar perfecto está limpio aquí necesitamos rebajar más sí aquí hay que adelgazar el el carrizo el carrizo para que esté más flexible para que sea más flexible exactamente vean ustedes nada más y déjenme decirles que el carrizo tiene esa preciosa característica de ser muy filoso si no tiene uno el cuidado son cortes de mano y unos perosos cortes finitos que hasta duelen nada más imagínense nada más este yo se los digo por experiencia porque he vivido a veces tomar el carrizo es más la pura hoja del carrizo es suficiente para cortar como si fuera una navaja entonces vean ustedes nada más todo lo que implica la elaboración ya esto quedó más delgado veanlo está está dándole más proceso está quitando parte de la de del tallo porque es el carrizo pues todo el es un tallo ¿verdad? y lo va va ablandando el material sea más flexible más elástico para que permita hacer pues todos esos dobleces que le vemos eso sí ya después cuando esta canasta pasa el tiempo y se va resecando se hace dura y ya este pues muy difícilmente se puede dañar a menos que sea con un golpe muy muy fuerte porque hasta eso tiene el carrizo pero tiene resistencia pero tiene resistencia así como como están ustedes viendo y miren nada más vea usted no 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 yo pues de dónde voy a poner esa agilidad que solamente dan los años que da la práctica práctica hacia el maestro y ahí pueden ustedes observar el trabajo no se vayan en la siguiente cápsula vamos a ir viendo ya el proceso de elaborado de la tapa de la canasta están en Guanajuato desconocido estoy en Orduña de abajo municipio de Confort con Rodrigo Rodríguez esto es Guanajuato desconocido y soy Eugenio Mezquita no se vayan